El comandante del batallón Palastro de Buga hizo referencia a dos personas que se entregaron voluntariamente y quienes eran integrantes del grupo del ELN. Los desmovilizados fueron recibidos en el Parque Cabal de la Ciudad Señora. El día lunes y martes se nos entregó una mujer que era miembro del ELN, pero también anoche se nos entregó un joven que también es miembro de esa organización. También estamos ya haciendo todo el trámite aquí en la parte de Fiscalía con el ánimo de entregarlos en Bogotá al programa desmovilizados, esto que tiene el Gobierno Nacional. Pero en lo que va corrido del año se ha buscado impactar a las estructuras del ELN que delinquen en los departamentos de Chocó, Rizaralda y el norte del Valle del Cauca y es tanto que a la fecha van seis desmovilizaciones de estas estructuras. Tenemos dentro de la parte de REC con ellos mismos la intención de sacar a unos más. Pues se ha visto la oportunidad de hacer que muchos de los jóvenes que aún están en esta organización terrorista puedan salir y puedan entregarse de forma voluntaria y acogerse al plan que tiene el Gobierno Nacional de Atención al Desmovilizado.